Varios familiares y allegados de detenidos en Carabobo protestaron este miércoles frente al Palacio de Justicia para denunciar presuntos retardos procesales y la negación de beneficios a los privados de libertad dentro de una lista de otros reclamos. Se adifieren todas las audiencias. La Corte de Apelaciones despacha dos a tres días al mes. Donde no hay beneficios, no hay confinamiento de la pena, no hay redenciones. Las medidas humanitarias tampoco se dan. Ellos esperan que el privado de libertad se encuentre en estado terminal para decidir si se la dan o no. De hecho casos de privados que se mueren porque no les llega su tiempo. Son los policías los cuales tienen los penales repletos de gente inocente de droga. Enumeran a más de 9.000 detenidos asignados en Carabobo y dijeron que no se está cumpliendo el plan Cayapa. ¿Qué sucede? Que cuando ella viene a realizarlo, bueno, absuelven a muchos, a muchos privados y resulta que al final cuando la ministra se retira ya se olvidaron de eso, igualito quedan penando uno o dos años más. Dijeron que solicitarán la intervención del Circuito Judicial Regional de no recibir pronta respuesta a sus reclamos. Vamos a solicitar que se investigue y si es necesaria la destitución de la juez, vamos a llegar hasta allá. De la juez y todos los funcionarios. La justicia parece que la balanza está manipulada, o sea, los intereses se mueven a través del dinero y es algo que tenemos que decirlo con toda responsabilidad. El secretario de la Universidad de Carabobo, quien cumplía con su régimen de presentación cada 15 días, compartió la crítica de los manifestantes. Fíjense ustedes lo veloz que fueron para juzgarme a mí y lo tardío que ha sido la justicia para investigar, por ejemplo, el asesinato de Génesis, que hasta este momento no se sabe absolutamente nada.